¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasa? Espérate, espérate, Javi, un momento Bueno, eso lo hago, lo hago ¡Wau, guau, guau! Como me mueve este juego, ¿no? ¡Wee! A lo mejor con un ordenador mejor Me grabaría más FPS, pero si veis Que toca mucho lag, pues lo siento mucho Pero no puedo hacer otra cosa Yo te veo quieto ahora, estás quieto Ahí va, ahí va, ¿qué ha sido eso, Jaime? Uy, Jaime, Javi Que he roto algo Ah, vale Ahora estás moviéndote detrás de mí, ¿no? Nunca había grabado contigo, era que me di cuenta No Ahora, pues mira, uno más alfa al canal ¿Este detrás de mí? Cómo mola esto, esto de noche es muy oscuro Es demasiado real, ¿no? Es que era alfa He coge eso A esto, a la E A la E Vale, ya ¿A este botón? A la E se cogen los ojates del suelo ¡Hala! ¡Cuidado! Y los malos te dan cosas Cuidado, cuidado con eso ¿Qué es eso? ¡Corre, corre! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Una cebolla gigante! Un nabo, ¿no? ¡Ah, un nabo! ¡Corran, corran, corran! ¡Ay, Dios! Me cago en el nabo ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, oye, oye Está muy chetado el piso este, ¿no? No, pues es de los fáciles ¿Cómo que es de los fáciles? Tiene el... Si tiene el nombre azul Es fácil ¡Ah, genial! Como es de los fáciles Uh, que me matas Ah, que me has matado Que me muero, que me muero Vale, me he muerto Vale, Javi, voy Espérate Ah, sí, la F No le puedo dar a la F No le puedo dar a la F Eh, no se me tiene la linterna, Javi ¿A la F? Sí, te estoy dando Pues te la pillada ¿Se me ha quedado pillada? Supongo ¡No! ¿Es grabando? Sí, 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 estoy grabando Pues bueno, gente Mis primeros pasos en CubeWall Ya subiré más de like, favoritos, suscribiros Un saludo a dos y hasta otra y nos pasamos por el canal de J... De J... De JBL o de Javi Como prefirias Deja en la descripción, que no deje en la descripción Sí, lo intentaré Bueno, tú seguramente subas más CubeWall, ¿no? Sí Sí, pues bueno, entre otros dos Ya me voy a seguir, pero es nada Entre otros dos subiremos algo Poco a poco ¡No, no, no, por aquí no! Que hay más... Más cebollas Bueno, chicos Un like favoritos, suscribiros Un saludo y hasta luego